Ya Vamos a grabar esta pasada Eso, voy a 250 pies 440 ¿Velocidad que lleva? 350 Perfecto Y me voy acercando 320 pies Perfecto, ahí montan Increíble que a esa altura Y si bajan mucho Se camuflas con el agua ¿Sí? Sí Hoy aumentó poco velocidad porque los tanques me tiran Para abajo, Carlos ¿Sí? Dale 400 Estoy en 320 de velocidad 330 de altura Poné un quemador Ok Estoy justo arriba tuyo Entonces no sé si vamos ¿Altura? 320 Ah, me meto un poco en el terreno ¿Ni drama? Sí, no hay problema Ok 420 y 430 de velocidad 330 de altura Que bajito que vamos Ahí sí Esa, vamos entre medio de los A ras del No, no, pescaremos Muy bajo vamos ¿Sí? Excelente, vamos justo arriba de la copa al árbol Sí Me cuesta verte así a esa instancia porque se me camuflas con el Sí Está ahí, está ahí bajé la velocidad porque le puse el post quemador como me dijiste así que lo frené ahora Adelante a las 12 Adelante a las 12 Adelante a las 12 Se me camuflaste Se me camuflaste No, no, estoy abajo a las 12 Abajo Bien abajo, 330 pies 320 pies a las 12 Ah, ahí está Ahí voy Mirá, poné mi cámara Ahí te veo Sí, ahí Sí, ahí Ah, sí, ahí Listo Ya está Mirá mi cámara ¿Me interceptaste? A ver Ufff Me va muy bueno, amigo 290 Va más bajo que yo 30 pies más bajo Sí, va Genial, genial Me estoy desplomando la velocidad Para Frené mucho 400 ¿Qué es lo hacía allá? 3 300 Un poquito más le voy a poner 400 400 ¿Viste cómo hay un árbol? Sí, sí, sí ¿Viste cómo hay un árbol? Mira cómo voy ahí, mira Ufff 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 Mirá mi cámara Ufff Qué bueno que vamos ahí, amigo Jejeje Voy a agafar un poquito ¿Dónde vas? Ahí está Un poquito de potencia Ahí vamos Esa alarma está Pero es que explota ya Sí, sí 330 Subió solito 10 pies No sé por qué Perfecto ¿Velocidad de 330? No, no 330 altura Velocidad se fue un poquito más Porque me pesa Lo tira abajo Después de los 350 ¿Qué velocidad va? 390 Ya, perfecto Mantén ahí Ok Me voy acercando Un poquito más hacia costa ¿No me costa? Sí Bueno, cerra Voy a ver si Para Sí, pero me confundo Para un poquito Ah, bueno Yo me tomo aquí Listo Listo Uh, papá ¿Se vio a costa? ¿Miraste? Tomá Sí, sí ¿Qué rumba va? Eh, 310 300 Ahí Ok Muy bajo No, ahora me convoy a comer en cualquier momento una antena Sí Trato a buscarte Ahí Sobre los 250 250 ¿250? ¿La velocidad? La altura Sobre los 250 No, ahora me voy a aparecer en cualquier momento en el mar Estoy contra el sol Sí, sí 350 Ahí te lo vi Ahí te lo vi Ahí te lo vi Estoy tratando de Sin ayuda a buscarte Ahí te encontré Para Eh, 2, 2, 4 Para que se quedó Cámbelo, cámbelo Al 350 Ok Está tirando ¿Liña de costa? Sí, línea de costa Listo Que rumbo ya Ahí te digo 2 2, 7, 0 2, 7, 0 2, 7, 0 Velocidad 3, 2, 2 Vaya Ahí te vi Eh, Joaquín ¿Vas por la playa? Sí Probándote para la calle Un poquito más Pero voy por ahí Rumbo 2 8, 0 Velocidad 3, 4, 1 Menos no puedo porque Sí, estoy en línea de costa 3, 5, 0 Velocidad Ok Ah, está atrás mío Ahí Uh Van a pasar unas trazadoras Por ahí Sí Escuchá Hago giro ahí Un poquito más Sí Por tu derecha Ahí Perfecto Vamos a estar contra luz Pero Ahí vamos Oh, está tirando bombita Calito Ahí, ¿verdad? ¿Cómo pasan por arriba? Sí, la veo Me voy a ir pegando Uh Un misil ahí ¿Tirás tu misil? Sí, está Ahí estoy viendo Ahí Ahí ¿Ves cómo pasaron? Increíble Ahí vi la trazadora Sí, sí Exacto Sí, ahí la veo Esto llegó Genial Velocidad Velocidad Tengo el Hércules delante 3, 8, 4 Ya me pasé un poquito Pero Puede ser que tengo un Hércules Fíjate mi pantalla Sí A ver Sí, sí No, acá no me dijiste que era Claro que no se te caiga No se te caiga No se te caiga No se te caiga Lo tengo a 20 millas Como me dijiste Perfecto A 20 millas De esas que están ¿De salida? No En Está de risa Parece Ah, lo tengo ahí Fíjate mi pantalla Sí Me voy a Lindo vuelito Buenísimo Voy a fijarme yo Acá Usiles aire Aire Usiles aire Aire Claro, y lo voy a trackear yo Está a 30 millas Parado Sí, está parado Lo tengo a 30 millas Viste que el Vos me enseñaste el barrido Fíjate Lo tengo a 80 millas Para Mira, ahí te estoy trackeando a ti Sí, ya te vi Me está sonando el arma ¿Está sonando? Sí, sí Ahí es Perfecto Voy a desfraquer De nuevo ¿Está sonando? No Ahí está No Ah, que estoy con el otro Me sirve Ah, ok Ah, ok Ahí sí Otra vez ¿Está solo? ¿Está solo? ¿Está solo? Ah, y eso como hacía amigo? A ver ¿Cómo era? Es que ahí tengo Ah, ah Ahí hay que configurar los botones de joystick Claro No, pero yo lo tengo también, eh Fíjate, fíjate que pantalla Uh, para Yo soy yo, porque voy atrás Sí, pero fíjate Mira cómo tengo configurado yo ¿Ese? Pínchame ahí el cuadradito amarillo Ponerlo encima la mía Pero no te va a tomar porque voy atrás No, no, no No me va a tomar Porque fíjate, a ver ahí Ahí te veo, mira Ajá Sí, me tenía ahí Pero fíjate que bien que está el casco este Ahí está Voy a poner el otro Está a 40 mil Uy, ¿qué pasó? ¿Le saltó el piloto automático? ¿Altura? ¿Qué pasó? ¿Dónde va? 3-0-0 ¿El barco o la izquierda tenemos, creo? ¿Llamó? ¿El barco? No, no, pistas El barco hace un barco O, bueno, órbita Orbitará el barco Sí, lo búscalo ¿Me lo podemos tirar un ratito? Dale ¿No tenemos misiles ahí de tierra? No, no Con los cañones, uno Ah, sí Dale Estoy a contra el lume Estando con el sol en la cara Sí Ah, sí, ahí veo el barco ¿Velocidad? Uh, 500 No Me fue la mierda Ahí tengo Visual De Sí 2.700 Voy a pasar Uh, tengo que enderezar el cañonete El ángulo tiene que ser de 15 grados Estoy en 5 Ahí está, ahora me va a tomar Ahí te veo Igual lo tengo en mira Apúntale, apúntale Vamos Sí Yo voy a bajar Voy en post quemador Muy bajo, che Hay que hacer un Lo tengo Casi en No sé por qué no me tira bien, amigo Fíjate que no tira Tira muy Ahí recién está ahí empezando No, tira para arriba No sé por qué Está calibrado Está mal calibrado No, no, es que tiene que ser Este en 45 Uh, voy a 10 millas Cabe, está disparando hacia arriba Cabe Sí Aborto Voy a pasar por arriba No sé por qué estará Como Oh, choqué con el barco Chocote Chocote Por estar viendo la vista Dale, no, hazlo en la tira Lo que pasa es que no sé por qué me salen tan No me salen bien, amigo Esa pregunta ahí para los Sí Me salen alto Debe ser un cañón Ah, pará Lo tenemos mal El man Lo tenemos que tener, pará ¿Qué tiene? Man Ahí está Ahí está Era el Man Can Es el otro Me parece Nosotros lo teníamos El de arriba C6 y P Creo que son dos A ver Estoy con tu mejor stop Fabiano ¿Eh? Estoy haciendo de tu mejor stop Así que Lúcete ahí Ahí está Dígalito Entonces, ¿dónde está el barco ahora? Busca luego, busca luego Busca luego Busca luego Espera ahí estoy allá Tengo una ayudadita No, me fui muy alto A ver, ¿dónde está? Abajo esa nube ¿Dónde está? A ver Sí, sí Está acá abajo Uh Ahí está Ahí está ¿Sí? Sí, sí, sí Qué buena toma Eso Muy bajo Dale, dale, dale Rolto Qué buena toma Brutal, brutal No, pero está mal calibrado Carlito Bien Vamos a tener que preguntarle eso Sí, ahí Es con los ponkilos Otra vez está bien eso Escapo por ahí ¿A tú, mira? Sí Aterrizos ahí Aterrizos ahí Estamos listos ahí Aterrizos ahí No estoy contigo en la cama No me acuerdo dónde está la base Creo que está acá Por el Hércules La tengo acá a la derecha Sí, está ahí Ahora que voy a hacer un Aumentame a mí Que voy a hacer una pasadita Ah, la tengo que ir de frente Pará, pará Ahora que voy a hacer una salida al mar Un poquito ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy muy alto y muy rápido No, él voy a tener que hacer una entrada Sí, abrete, abrete un poquito hacia ¿Baja el tren? ¿Clap? Sí, ¿Clap? Perfecto Perfecto Perfecto, te veo Ahí estamos ¿Cómo se sienten los tanques? Perfecto, perfecto Vamos para allá, ¿no? Vamos a hacer lo que podemos, Carlito, para que se mueva para todos lados ¡Excelente! 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 Espero que lo podamos poner acá, Carlito Sí Sí, doble, ¿eh? ¿Vale? Sí, sí No, de película Frena, frena, ¿no? Bien, muy bien Uh, no alcanzo frenar Frena, frena, sí, si alcanzas Ahí está Excelente ¡Qué genial! De lujo, de lujo Un aplauso ahí Sube los flaps nomás Sí, sube el flap ahí Sí Gracias Grande, amigo Un zapote ahí para... para... de postal Vamos, todavía, Carlito De postal Está acción Está acción ¿Qué tal? Vamos a ver ¿De esto? ¿De qué? Bueno, amigazo Qué grande Estoy como... como que estoy ese... a ver, hace... hace... imagínate que estoy como en un drone ahí grabándote ahí qué gran amigo bueno amigo nada, no me diste taxeando hasta allá pero podríamos hacer esta de vuelta mañana si querés ahora al report, de acá a Batumi vamos Batumi y vamos en esa forma, la verdad que ir bajo así con healing no es tan problemático no era pero esta es una pista más corta amigo que la de allá esta si, es mucho más corta si, esta mucho más corta oh que genial no, lo dejo acá Carlito si amigo, querés hacer algo para mañana lo ponemos 9 y media querés, algo más largo mañana sí mañana podemos hacer algo vamos a tratar de algo, querés que hagamos aterrizaje o querés que haga una misión de escolta eh, por eso